La UMA Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas Para llegar a su rancho De barro y apuntalado Con quebracho colorado Lleno de árboles en patio Y herramientas de trabajo Una volante a un arado Y el paisaje de su charco La UMA es feliz Con poco digamos que mejor Con nada la UMA era rubia Y se ve Era una linda alemana La UMA es feliz Con poco digamos que mejor Con nada la UMA era rubia Y se ve Era una linda alemana Que sola que está la UMA Pero ella no piensa en nada Como pensar en la muerte Si la UMA es como nada En su ranchito de barro Calenta leña su pava Conversa con un lorito Es con el único que habla Hay que entrar por las picadas Para llegar a su rancho De barro y apuntalado Con quebracho colorado Lleno de árboles en patio Lleno de árboles en patio Y herramientas de trabajo Una volante a un arado Y el paisaje de su charco La UMA es feliz Con poco digamos que mejor Con nada la UMA era rubia Y se ve Era una linda alemana La UMA es feliz Con poco digamos que mejor Con nada la UMA era rubia Y se ve Era una linda alemana